Música Hoy os traigo una manualidad muy fácil de hacer Os voy a enseñar a hacer un eseser de goma eva para guardar maquillaje o cualquier otra cosa Música Comenzamos colocando la cremallera en el centro de la goma eva Aplicamos pegamento en la cremallera y pegamos la goma eva Música Música Ahora pegamos la goma eva Pegamos los dos lados Música Doblamos y pegamos las cuatro esquinas del neceser Música Hacemos dos lazos de goma eva Música Y pegamos uno a cada lado Si quieres puedes decorarlo con figuritas de goma eva y estras adhesivo Música Música Ya está acabado nuestro neceser Si te ha gustado dale a me gusta Gracias por suscribirte, comentar o compartir Nos vemos muy pronto Música 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 Música